Don Manuel Jiménez, el mejor tallador de Oaxaca, extrae desde las caprichosas ramas del copal animales que hoy se encuentran en las mejores colecciones de arte popular americano. Don Manuel, ¿qué parte del cuerpo está trabajando ahora? Esta es la parte del espigazo. El conejo, las caderas. Aquí va a llevar la cola. Todos estos. Estos. Sí. Esa es la pata delante de la izquierda. La mano. Y la otra, aquí. Es casi inverosímil que el proceso para obtener formas refinadas pase tan solo por herramientas elementales, como el machete y algunos cuchillos. Hasta la fecha tengo que estar obedeciendo a lo que le gusta a la gente. A la gente le gustan mucho es los conejos, los tigres, chivos. Bueno, eso sí, porque yo soy católico y cosas que el demonio no lo sabe. Porque esos son los dragones, los culebras, hay animales que no me gustan. El arte de Manuel Jiménez se inspira, pero también se diferencia, de la rica imaginería popular que puebla de extrañas y bellas figuras los coloridos mercados de Oaxaca. El arte de Manuel Jiménez se inspira, pero también se diferencia, de la rica imaginería. El arte de Manuel Jiménez se inspira, pero también se diferencia, de la rica imaginería. Mientras don Manuel y su hijo angélico, Taya, Isaías, el hijo menor, se encarga de pintar las figuras terminadas. El Nahual nació por la idea de mi padre. Se imaginó cómo es un Nahual y por eso trató de ser una madre y los hacen diferentes animales con cara de gente. Pues ya de nacimiento traen el espíritu, por eso es que ellos se transforman por las noches así. Vienen quedando las razas de brujos. Y ahí vienen quedando. Si el papá es brujo, tiene que enseñar a sus hijos brujos. Y así va. Es una herencia. Son herencias antiguas y no se acabará porque ellos ya viene la sangre de esa creencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.